Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el mal, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Espératrimonendas y tu amor no viviré